Y como todos los jueves nos encontramos con una visita especial para hablar de los temas que a usted le interesa. Vamos a hablar con la coordinadora ejecutiva de PAMI, Dayana Neridai. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Seguimos. Interesante e importante vacunación antigripal y algo más que tenemos que ir a ver. Bien. Bueno, sí, seguimos adelante con la campaña de vacunación antigripal en las farmacias, por un lado. Eso es importante que los afiliados y afiliadas sepan que se pueden ir a vacunar a las farmacias inscribiéndose en la página de PAMI. Pero también este año iniciamos puntos de vacunación que vamos coordinando y articulando con municipios y centros de jubilados y jubiladas. Así que vamos a estar hoy en Campo Grande, en el centro de jubilados de Villa Manzano, a partir de las 10 de la mañana, vacunación antigripal. Con el carnecito hay que ir, nada más. Con el carnecito, nada más. Es de acceso gratuito para todos los afiliados y afiliadas de PAMI. Mayores de 65 años no necesitan prescripción médica, menores de 65 años sí, necesitan una indicación. Así que los invitamos a Campo Grande, al centro de jubilados de Villa Manzano. El lunes y martes de la próxima semana vamos a estar junto al municipio de Cinco Saltos vacunando contra la gripe también en el Polideportivo 1, a partir de las 10 de la mañana. Eso lunes y martes. Y el miércoles y el jueves vamos a estar en Cipoleti, en el centro de jubilados Wanguelen, también a partir de las 10 de la mañana, en el barrio Anaímapu. Perfecto. Todos son a partir de las 10 de la mañana. Todos a partir de las 10 de la mañana. Como les decía, es importante vacunarse con mayores de 65 años que tienen acceso gratuito, no necesitan prescripción médica. Siempre tener presente una distancia de 15 días con la vacuna contra el COVID, que es la que hay que priorizar. Así que los afiliados y afiliadas que estén convocados a vacunarse por la segunda dosis, les decimos que vayan por esa segunda dosis y que tiempo para la vacuna contra la gripe hay, no hay ningún problema. Pero a aquellos que ya pueden vacunarse contra la gripe, les invitamos a Campo Grande, a Cinco Saltos y a Cipoleti en esos puntos de vacunación. Perfecto. Diana, y me decías, nosotros hemos hablado con ustedes mucho, hemos hablado con vos mucho, respecto de lo interesante que es que los adultos mayores puedan participar de los diferentes talleres que se brindan. UPAMI, y en este caso no es participar del taller, sino ver qué se ha hecho en los talleres. Totalmente. El viernes, el IUPA junto con UPAMI organizaron la muestra de los talleres UPAMI, que son los talleres que nuestros afiliados y afiliadas pueden hacer en las universidades nacionales, que acá en la región por suerte estamos trabajando con las tres universidades, que eso es muy importante. Entonces tenemos una gran oferta. Pero UPA el viernes hizo una muestra muy linda, inauguró una muestra muy linda en Casa de la Cultura, donde se pueden ver todas las cosas que han trabajado en el taller de fotografía vivencial. Lindo. Precioso. Pasen a ver las fotos que son hermosas. Todo lo que es el taller de acuarela, muy lindo. Todas las pinturas se pueden ver en la galería de Casa de la Cultura. Yo sé que ahora vas a decir la fecha, pero tengo algo en la punta de la lengua que lo tengo que decir. Así como los abuelos fueron a ver cada uno de nuestros actos escolares, de nuestras exposiciones, fueron los primeros. Quiero ver a todos los nietos mirando esto, a todos. Ahora sí, tenías que decirlo. Totalmente. La muestra está en la galería de Casa de la Cultura hasta el 22 de julio. Así que los invitamos y les invitamos a que pasen. También se pueden ver lo que hacían en el taller de reciclado, en el taller de Cine Club, que estuve charlando con los profes divinos y con las afiliadas que también participaron, que nos contaban, compartieron durante toda la pandemia películas que les seleccionaban y analizaban, charlaban. Realmente fue hermoso y muy emotivo porque hubo un encuentro presencial entre estudiantes y profesores de talleres que hubo que hacerlos de manera virtual por la pandemia. pero que fueron de gran acompañamiento para las personas afiliadas. Así que hermoso. Las invitamos a pasar. A todos. Y principalmente a los nietos. Eso es clarísimo que quede. Diana, te agradezco muchísimo este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a vos, por supuesto, te esperamos el próximo jueves. Porque siempre, siempre PAMI tiene novedades.